La última vez que te vi fue en el avión, ¿no? Sí, sí. En el pasillo del avión. Yo estaba ya muy sentadito y tú pasaste así a la fila de unos dos, tres filas atrás. Hace un par de semanas. Ahí vas a Guadalajara, ¿no? Correcto. ¿A un concierto o qué? No, ahí vivo. Ahí te va. Yo iba con Rodrigo Dávila, no sé si lo viste. Sí. El cantante motel. Sí, sí, claro. Y él me decía, ahí te va, igual yo estoy mal, ¿eh? Me decía, porque le dije, ay, va a calonche, la, la, la. Y me dice, es de Guadalajara. Le dije, creo que no es nacido en Guadalajara, pero arraigado, tapatío. Correcto. Nací en Ciudad Obregón, Sonora. Eso. No sabía qué de lo, le dije, es de Sonora, pero no sé de dónde. De Ciudad Obregón. Sí. Pero. Pues llevo 25 años en Guadalajara, entonces, pues ya, ya, soy más tapatío posible. Paisano. Pero bueno, ahí está, en Obregón está mi abuela, mis tías, mis tíos, en Hermosillo. Es la tierrita, ¿no? Donde va uno ahí a tocar base. Justo toqué base la semana pasada. Tuve festival, pero también hubo convención valenzuela y también hubo reunión de mis amigos de la primaria. Ah, qué padre. Entonces fue un día tras otro así de ultrasonora. Oye, y dime una cosa, ¿son fans tuyos? Hace con tus amigos de la primaria así de que calonche, échate una rola y eso o no. Está muy cotorro porque la interacción con mis amigos de la primaria, no me acordaba, era con la rondalla. Ah, oye, la rondalla tapatía es una, bueno, no sé si sigue existiendo, pero fue una gran rondalla. Tengo entendido que sí, como que, bueno, yo me recuerdo. O tú te, ¿estabas en una rondalla? Estaba en una rondalla en Hermosillo, que era como las clases de la tarde de ahí después de la escuela. Y no me acordaba de eso, pero llevó, mis amigas y amigos traían su guitarra, entonces empezaron ahí a sacar canciones que no escuchaba honestamente desde el 97. Chidísimo, estuvo muy cotorro. Oye, es que las rolas de rondalla, yo escuché mucho tiempo la rondalla tapatía, mi madre era muy fan de la rondalla, pero no me acuerdo noche de rondo, ¿qué serán? Híjola, honestamente tampoco. No, digo, no, no, no viene a mi memoria. Y vaya que escuché mucho tiempo la rondalla, Saltillo también era muy buena. Era como un, yo lo veo como, este era un ensamble de niños aprendiendo a tocar círculos. Ah, ok. A tocar, este, dos, tres acordes, que al final fueron los dos, tres acordes que me aprendí con lo que empecé yo a componer, pues a veces no es más, a veces eso es suficiente. Oye, ¿y cómo nace Caloncho? Como proyecto de música. Sí, como proyecto de música. Pues nace del ocio, yo creo, y del interés y de la determinación que te da precisamente ese interés, ¿no? Cuando algo te gusta y que estás ahí de necio picándole al piano, picándole a la guitarra y así, emulando. ¿Pero qué era el interés? ¿Qué despertó ese interés? Yo tenía ganas de aprender a cantar y tocar la guitarra y hacer canciones propias y poder dejar mensajes ahí. ¿Nunca cantaste cover? No. No. Considero que tuve un camino o un proceso inicial como anomalía. Porque muchos de mis amigos traían horas, años de tablas. Así de que ya sabían todo lo que había en un escenario, sabían cómo dirigirse a la audiencia, sabían cuatrocientas mil canciones en guitarra. Yo sí como, yo me sé estas dos o tres de Bob y las dos o tres mías, pues, y hasta la fecha. Entonces, sí, nunca me tocó tocar covers. Oye, pero alguna vez me acuerdo que te invitamos en el extinto Plaza Condesa a un zapario, no recuerdo qué era. No recuerdo si estaban los decadentes o quién, pero yo me acuerdo que atrás había una fiesta de Caloncho. Es decir, tus músicos tocando. Ah, ya. Y este, y era como, wow, está increíble que hay Caloncho en el escenario y detrás del escenario. Pues, sí, hay gente muy festiva ahí en el crew y ha habido en los diferentes, como las diferentes formaciones a través de los años, hemos conocido a diferentes músicos y sí recuerdo de repente a banda muy efusiva y que le encantaba estar echando cotorreo. Yo más bien era como observador, decía, mira, esta banda, sí, justo, ellos sí pasaron por covers, por muchos escenarios, entonces saben llamear y todo el show. Oye, pero cuéntame algo, y ahora, ¿cómo va la carrera de Caloncho? De aquel interés que tenías, que te llevó a picar piano, guitarra, ¿cómo te hacen? ¿Cuántos años ya? Estoy cumpliendo 10 años ya. Wow. 10 años de publicar y de tocar y de dedicarme a esto. Entonces, estoy fascinado, súper agradecido, contento, estamos justo de celebración de un álbum que se llamó Fruta, ya cumplió 10 años, increíble, y bueno, tenemos una serie como de situaciones o eventos, incluido un auditorio nacional el próximo año. Sí, me dio mucho gusto. En febrero. Sí, estoy muy emocionado, muy contento, estamos todos en el equipo preparando todo lo necesario para esto, es como el show. Oye, y este, no es que no es fácil planear un auditorio, ¿por qué? Es una celebración importante porque muchos artistas sueñan, sueñan con hacer un auditorio nacional y es como su logro de vida. Pues sí, la verdad, sí, es algo como un ideal, ¿no? Lo ves desde afuera y dices, qué impresionante está este sitio, aquí ves las fotos en los pasillos y ves cuánto se ha hecho, no sé, Luis Miguel o mil bandas que llevan por ahí decenas de auditorios y sí, es como un sitio icónico de la CDMX, del país al final. Sí, del país y bueno, incluso hasta de Latinoamérica, ¿no? De la escena, sí. Oye, ayer hiciste, estuviste en la UNAM ayer, ¿no? ¿Qué tal te fue? Fue una sorpresa, la verdad, yo no sabía a dónde íbamos, dije, un acústico entre los pasillos de una universidad, ok, pues a ver, ¿no? ¿No te habían dicho que era el UNAM ni nada? Me habían dicho, sí, pero no sabía como qué tanto tráfico iba a tener, qué tanto impacto iba a tener, no tenía idea, pues, bien pudo haber sido, o sea, yo me imaginaba como de esas veces que tocas y va pasando la gente y dos, tres que te conocen se quedan y así, pero esto era un gentío, estaba impresionante y todos estaban ahí parados esperando el momento, pues, del acústico, entonces sí, estuvo hermoso. Son como las satisfacciones que van alimentando la vida de los artistas, ¿no, Caloncho? Creo que de eso se trata, si no me deja de cautivar, ni de emocionar, ni de impactar con algo así muy original, emocional en mí, que es esa colectividad y esa bondad que se percibe, es hermosa y adictiva, como dicen. Ajá, este se llama Super Deli, parte de Tofu, el nuevo disco de Caloncho, oye, ¿cómo platicanos este proyecto día a día, del cual eres parte y me encantaría que el público conozca también ese lado de Caloncho? Día a día es una iniciativa que compartimos entre mi equipo de trabajo y yo, en donde coincidimos en ideales, viendo la problemática de la crisis climática actual y lo que podemos hacer nosotros como individuos, así como personas que tienen un micrófono frente, ¿no? Entonces, tratar de compartir información sensata, útil, práctica, acerca de nuestros hábitos de consumo para evitar impactar en medio ambiente. Sé que es muy difícil porque solamente existir tiene un impacto, ¿no? Sí. Pero sí podemos tomar decisiones muy conscientemente, sensatas, acerca de qué comemos, cómo nos movemos, qué nos ponemos encima, qué escuchamos, etcétera. Y pues todo eso tiene un impacto. Entonces, día a día es una iniciativa medioambiental de Caloncho y su equipo de trabajo. Se escuchó raro en tercera persona. Oye, ¿y bajo ese precepto qué nos recomendarías escuchar? Yo siempre estoy a favor y es algo que trato de hacer con mis canciones. Yo sé que la música es vehículo. Por lo tanto, hay una responsabilidad. Y no es necesario, pero yo decido ponerle algo positivo, algo que haga la gente ver, no sé, tal vez tener algo de introspección, llegar a nuevas emociones, conclusiones. Porque este trabajo de introspección te hace darte cuenta de muchas cosas. Y una persona integral, es decir, una persona que se pone atención, va a tener buenas decisiones también de... Sí, claro. No solo en su vida personal, emocional, sino en sus hábitos de consumo. Siento que todo es un... Perdón. Es como un círculo. En cambio, si te estás alimentando de cosas que no te van a hacer bien o que no te van a construir, que se vale también, un poquito de destrucción, como el yin-yang. Eh... Pues, posiblemente no estés tan alerta, ¿no? En esta experiencia de vida que es súper breve y que yo considero deberíamos aprovechar a full. Oye, Calocho, luego algún día llegué a una tienda de lentes, de cuyo nombre no quiero acordarme, porque me cobran. Este, no, no es cierto. Ben and Frank, creo que se llama. Es correcto. Eh, ya llegué. Soy como muy fan de los lentes, ¿no? Pero me gusta comprar... Soy muy malo para usar lentes oscuros. Sí. Entonces los compro y les pongo micas blancas. Ok, ok. Pero me encanta la forma y soy como muy... Ya llegó, ay, tus lentes están increíbles. Caloncho. Dije, ay, ching, caloncho. Le digo, oye, ven. Le digo, este es de mi caloncho. Es el caloncho. Sí, de caloncho. Él intervino. ¿Cómo estuvo eso? Pues fue una colaboración en la que me invitaron y me parece increíble. Es uno de los capítulos como, pues, más extraordinarios también, ¿no? Tener unos lentes. Se llaman Alfonso. Yo me llamo Oscar Alfonso. Oscar era un abuelo. Alfonso era el otro abuelo. Oscar me puso caloncho. Y Alfonso es un señor que usa unos lentes muy similares a estos. Entonces, como... No sé si es porque me dejaron, me heredaron la energía de los abuelos, pero siempre me ha gustado mucho como todo lo que veo en sus fotos. Sus lentes, su ropa, su bigote, su troca. Como que, no sé, lo que pisteaba. Siempre me ha gustado mucho todo el halo de los abuelos. Entonces, estos son como un tributo a mi abuelo Alfonso. Ah, están padres, ¿eh? Gracias, gracias. Casi le hago un tributo a tu abuelo Alfonso también. Mira, si los quieres calar, adelante. A mí me gustan muchísimo los lentes también. Oye, pero es que voy a abrir los lentes. Estoy muy cabezón, pero... Los chidos que son... Son re buenos. Son amplios. Sí, sí, están re buenos, ¿eh? Y a mí me gusta usar lentes de día y de noche. Entonces, tengo lentes para esas situaciones. Déjame. Son algo de privacidad lo que te dan los lentes, ¿no? Fotito con los lentes de caloncho para luego vermelos. Están re buenos, ¿eh? Gracias a la orden. Sí, están muy buenos. ¿Qué nos cantas, caloncho? Otra canción del Tofu que se llama Wacha Checa. Ah, mira, justo hablando acerca de lo que te... Mencionabas un momento, ¿no? Esa se llama Wacha Checa, que son vocablos... Son anglicismos informales. Ni siquiera son como algo que se usa en todos lados. Me di cuenta una vez que la publiqué. Que me decían, ¿qué es eso? ¿Qué significa Wacha Checa? En Chile, Wacha significa novia, creo. O morra. Entonces, ya tuve que explicar. Wacha y Checa son V y V, observa y observa. Y justo la canción habla de perspectiva, de ver lo que tienes alrededor, agradece y goza. Sí, porque Wacha es ver, ¿no? Wacha los lentes, ¿no? Anglicismo de Wacha, ajá. Sí. Y Checa, pues también es... Sí, sí, sí. Checa la gorra, ¿no? Checa, ajá. Entonces, de checar. Estrenando música del Tofu, su nuevo disco. Además, anunciando en el Auditorio Nacional. ¿Ya están los boletos a la venta? Ya están los boletos a la venta, correcto. 23 de febrero, qué gusto. Un día antes del Día de la Bandera. Ah, ok. El Día de la Bandera es el 24. Cierto, no me acordaba. Sí, sí. Y tienes un banderón loco ahí en el Auditorio Nacional. Bien, pues... Vas a tener que... En el After Party, quizás ser honores o algo. A la bandera. Si tarda más de un par de horas el After. Incluimos ahí la bandera del buen pez. Exactamente. Oye, te mandan saludar de Lázaro Cárdenas, Michoacán. De aquí, de la Alcaldía Álvaro Obregón. De Puebla, de Mérida, de Tijuana. De Hermosillo, de Guadalajara. Tierra de Dios y María Santísima. Y de Minatitlán. ¿El año que entra en gira, de Canancho? Saludos. Sí, sí, vamos a tener gira. Está justo a finales de años cuando se empieza a ver más o menos de qué va. Pero sí, tengo entendido, volvemos a salir del país y, por supuesto, por aquí algunas en México. Qué bueno. Oye, ¿me complacerías con una canción? Sí, claro. Está muy... Bueno, a ver si me la sé. No, claro que te la sabes, Caloncho. Es que es de mis canciones favoritas. Ajá. De canciones favoritas, canciones favoritas, ¿eh? Ok. O sea, no es que Caloncho vino... No, es de mis canciones favoritas. Como que cuando necesito ponerme bien, la pongo. ¿Va? Hace cuenta que estoy así, ay, cabrón, medio bajoneadón. Ah, ching, una y otra. Y ya sabes, soy de los que repiten mucho las rolas, ¿sabes? O sea, como que una y otra y otra. Y no me importa, ¿no? Muchos de los... Deben ser millones de streams, algunos deben ser míos. Ok. El optimista. Ah, por supuesto. Sí, estaba así de que, ah, hijo, a ver si me la sé. Que me dijeron, Jesse de repente pide así canciones del pasado. Y dije, ¿qué es eso? No, no, no. Que escuchaba de adolescente, me puse a repasar. No, no, si repasaste algo bueno, venga, ¿no? Optimista con muchísimo gusto. Esa está buena. Es que, ¿saben qué? De verdad, cuando se bajonea un poquito uno, ¡pum! Pon esa rolita ahí. Te aliviana. Justo para eso era. Para programarse. Caloncho, gracias por estar acá. Con muchísimo gusto. Gracias por el espacio y tiempo. No, siempre. Bienvenido siempre. Y suerte en la Auditorio Nacional. Gracias. Bienvenido también. Bienvenidos. Oye, y el tofu, chéquenlo en redes sociales. Digo, en plataformas digitales, ¿no? Por favor, está bien lindo. Mucha mente y corazón en estas canciones. Venga, Caloncho, gracias. Gracias.